En una navidad que pasé en la casa de mi abuela, mi papá dijo que, yo le dije que quería conocer a Santa y me dijo que esa noche me iba a visitar, entonces me dijo asómate por la ventana y ya me asomé y miré y le dije papá, ¿por qué Santa estaba flaco? Mi hijo es que estaba enfermo del estómago y luego le lo fui a ver si era Santa y se fue corriendo y los perros lo corretearon, pero él era. ¿Cómo te llamas tú? Valeria. Valeria. Están viendo y sueñan, están viendo de ti, va. No te vayas como esta hermana, no te burlescas.